Leopoldina Blandón, de 75 años, habita en el reparto Graxa del municipio de Chinandega. Palmea tortillas para vender, pero hoy no trabajó. La menor de sus hijas, Katia Carolina Altamirano Palma, fue asesinada en Zaragoza, España. El jueves de la semana pasada es la última vez que escuchó con vida a su hija. Sí, ya me dijo, mamá, yo le voy a mandar algo ahora para el 30. Y no se preocupe, cuídese. Y yo, pues, mi objetivo mío me hizo irme para el 24. Entonces le digo yo, pues, sí, hija, luego Katia venía. Y ella me habló llorando. Y le dije una vez yo, Carolina, ¿qué te pasa, hija? Ay, mamá me dice, me siento sola aquí, me siento aquí, me siento allá. Mira, venite. Zahida Altamirano recordó que su hermana Katia migró en el 2017 tras ser despedida de una zona franca. Las redes sociales dieron cuenta de que Katia fue asesinada por su expareja, Rubén Calvo, un español que la acosó y terminó con su vida. Estaba queriendo andar, que la andaban molestando ahí, queriendo tener una relación, pero que ella se había dado cuenta de que no era una relación buena. Entonces ella decidió alejar a ese hombre, de que él acosaba y ella se sentía desesperada. Y ella me contó y sabía a mí, porque él, Rubén, la había amenazado. Entonces ella retiró la demanda. La joven chinandegana era muy querida en la colonia Narciso Cepeda, del municipio del Viejo, donde la noticia también causó conmoción. Echar la vida, buscar el pan de cada día para darle de comer a sus hijos. A su hijo, pues, porque mire que quedó ese niño en la orfandad. Y después mire la noticia en el canal 10 y salió la información de ella. Pero con mucho pesar estamos de ella. Familiares y amigos de Katia Carolina piden justicia para el agresor que aún sigue grave tras lanzarse del quinto piso de un edificio para evitar su detención. Pero también piden ayuda económica para solventar los costos de repatriación del cuerpo. Nosotros soñamos con tenerla aquí, con saber realmente, verla y saber realmente dónde ella va a quedar. Bueno, el número de teléfono es 78484416.